Bienvenidos señores estudiantes en esta ocasión vamos a abordar los temas referentes a las cuentas contables del activo, impuesto al valor agregado y propiedad planta y equipo. Vamos a referirnos en primera instancia al impuesto al valor agregado, IVA, según la ley de régimen tributario interno este es un impuesto que grava la transferencia de dominio a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados. Es conveniente recordar señores estudiantes asimismo la dinámica de esta cuenta contable, cuando se debita y cuando se acredita para que se facilite el registro contable que ustedes tienen que llevar a cabo dependiendo de la transacción, pues si es una compra manejaremos la cuenta IVA en compras y si se tratara de una venta manejaríamos la cuenta IVA en ventas. por lo tanto es oportuno que ustedes recuerden la dinámica contable de tanto de IVA en compras como de IVA en ventas. He propuesto seguidamente un ejemplo, ejemplos del procedimiento de liquidación de IVA, he propuesto cuatro casos. El primer caso, cuando el saldo de IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas y no existen anticipos por retenciones registramos al siguiente asiento contable. IVA ventas normalmente se registra en el haber y va acompañado junto a lo que se vende, por lo tanto cuando vayamos a registrar la liquidación de este impuesto pues lo tenemos que ubicar en el debe, por lo tanto como pueden observar IVA ventas se registra en el debe por 800 dólares y la cuenta IVA en compras en el haber. Asimismo, normalmente el funcionamiento contable de la cuenta IVA en compras es en el debe, esta cuenta va acompañado junto a lo que nosotros compramos, por lo tanto en este asiento de liquidación ubicamos la cuenta IVA compras en el haber. Si, y nos queda y la hemos registrado por 1000 dólares. Al producirse una diferencia en la cual la cuenta IVA compras registra un saldo mayor a IVA ventas, pues estamos frente a un crédito tributario el mismo que es registrado en el haber, en este caso son 200 dólares. Para el segundo caso, cuando el saldo de IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas y existen anticipos por retenciones, asimismo IVA ventas se registra en el debe, por lo que ya les había indicado anteriormente, en este caso registrado 800 dólares y el saldo de IVA compras 1000 dólares. Pero en este caso, a diferencia del anterior, tenemos un anticipo por retenciones de IVA, de 200 dólares. Asimismo, pues el valor de IVA compras sumando a este anticipo que tenemos de 200 dólares, pues es superior al saldo de la cuenta IVA en ventas, que es de 800 dólares, por lo tanto seguimos al frente de un crédito tributario, que en este caso lo registramos en el debe y es por 400 dólares. El tercer caso, cuando el saldo de IVA en ventas es mayor al saldo de IVA compras y no existen anticipos por retenciones, asimismo registramos este asiento contable, IVA ventas 1200 dólares y el IVA compras 800 dólares. Como pueden observar, en este caso el saldo de IVA ventas es mayor al saldo de IVA compras, por lo tanto, en este caso estamos ya al frente de un impuesto que tenemos que pagar. Pues si se queda pendiente de pagarlo, registramos la cuenta IVA por pagar, si ya lo pagamos directamente registramos la cuenta bancos, que en este caso esa diferencia es de 400 dólares. Caso 4. Cuando el saldo de IVA ventas es mayor al saldo de IVA compras y existen anticipos por retenciones. De igual manera, tomando como referencia el ejemplo anterior, la cuenta IVA ventas registra 1200 dólares, la cuenta IVA compras 800 dólares y aquí tenemos un anticipo de retenciones de IVA por 200 dólares, sumando el valor, el saldo de IVA compras con el anticipo nos encontramos con un valor de 1000 dólares y si lo comparamos con el saldo de la cuenta IVA en ventas, pues este valor es menor. Por lo tanto, el saldo de la cuenta IVA es mayor, con lo cual se está generando un impuesto a cancelar al SRI, que en este caso es de 200 dólares como lo pueden mirar y se lo registra en el AVER. Continuando con el estudio de estas dos cuentas, nos referimos a la cuenta propiedad planta y equipo, que representa esta cuenta, esta cuenta representa los bienes muebles, los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la empresa en el desarrollo, para el desarrollo de las actividades operativas. Para que sean considerados activos fijos o dentro de propiedad planta y equipo deben cumplir con ciertas condiciones, entre las que mencionamos, deben utilizarse en actividades propias del negocio, tener un costo representativo y no estar dispuestos para la venta. Es conveniente mencionar dentro del estudio de las cuentas de activos fijos, los métodos de depreciación que existen para nosotros poder depreciar esos activos fijos. Citamos algunos métodos de depreciación, como podemos observar el método legal, el método línea recta, aquí tenemos las fórmulas que ustedes también las pueden revisar en el texto básico. Para el método legal, la fórmula es costo del bien menos valor residual por el porcentaje de depreciación. Para el método línea recta, la fórmula es depreciación es igual a costo del bien menos el valor residual sobre la vida útil. También tenemos otros métodos, como son el método de unidades de producción, que es utilizado más para maquinarias y para vehículos, así como el método acelerado. A continuación me propongo un ejemplo en el cual vamos a explicar el cálculo de la depreciación de activos fijos. Ya, tomamos como ejemplo el siguiente. Asumimos que el día 18 de julio del 2011 la empresa XXX adquiere un vehículo por el valor de 16.500 dólares. La compra agrava IVA y se retiene el 1% del impuesto a la renta. El periodo contable que maneja esta empresa es un periodo semestral, de julio a diciembre del 2011. Se considera un valor residual de 1.500 dólares y se aplica el método de depreciación lineal en este caso como ejemplo. Entonces, en primera instancia vamos a registrar el asiento de compra de este activo fijo, de compra de este vehículo. Como nos queda, lo podemos observar, registramos la cuenta vehículo por 16.500 dólares, tengan en cuenta el valor que tenemos en el ejemplo. El valor de IVA que es el 12% nos da un valor de 1980. Procedemos con la retención del 1% de impuesto a la renta, cuyo valor es 165 y lo determinamos del costo del vehículo, de los 16.500 dólares, tengan en cuenta, no consideramos el IVA sino únicamente el valor del vehículo. Como lo hemos comprado a crédito, pues también registramos la cuenta documentos por pagar que es la que representa el valor que nosotros vamos a cancelar a crédito, que es de 18.315. Ahora vamos a aplicar el procedimiento de depreciación. Vamos a efectuar los siguientes cálculos en función del método que estoy proponiendo como ejemplo, que es el método de depreciación lineal. ¿Cuál es la fórmula para determinar la depreciación por este método? Lo podemos mirar ahí, depreciación es igual al costo actual menos el valor residual sobre la vida útil del bien. Entonces, ¿cómo procedemos? Tomamos el valor del activo fijo, que en este caso es 16.500, menos los 1.500 que es el valor residual que yo lo propuse en el ejemplo, sobre los 5 años. Consideramos los 5 años como vida útil para este bien. Recuerden que en función del bien que vamos a depreciar, tenemos una tabla, ustedes tienen una tabla en el libro en la cual pueden mirar la vida útil para los distintos activos fijos que podamos tener en nuestra empresa. Realizando, obteniendo la respuesta a esta fórmula, llegamos a obtener que la depreciación anual es de 3.000 dólares. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros el valor de depreciación mensual? Y si lo deseamos diario, también lo podemos determinar diario. Volviendo a los datos del ejemplo, lo hemos adquirido al bien el día 18 de julio del 2011, tengo en cuenta, y el periodo que manejamos es un periodo semestral, de julio a diciembre. Entonces, en función de ello, nosotros tenemos que determinar un valor de depreciación proporcional y lo hacemos de la siguiente manera. Como ya hemos obtenido un valor de depreciación anual, que en este caso fue de 3.000 dólares, como lo pueden mirar ustedes ahí, procedemos a obtener un valor de depreciación mensual, tomando el valor de depreciación anual dividido para 12 meses. Por lo tanto, el valor de depreciación mensual es de 250 dólares. Si necesitamos también tener el dato de la depreciación diaria, que en este caso sí lo requerimos porque hemos adquirido este activo fijo, pasado, no hay inicios del mes y el día 18 de julio, determinamos el valor de la depreciación diaria. Simplemente tomamos el costo, el valor de la depreciación mensual dividido para 30 días, que nos da un valor de 8.33 como depreciación diaria. Este valor de depreciación diaria también lo podíamos haber obtenido dividiendo el costo, la depreciación anual para los 360 días y llegamos al mismo resultado. Ahora, el cálculo proporcional que hemos realizado para llegar a determinar el valor de la depreciación del vehículo, tomamos 5 meses, teniendo en cuenta que el vehículo fue adquirido el día 18 de julio. Entonces, tenemos desde julio a diciembre 5 meses completos, los que en este caso serían agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, tenemos 5 meses completos por depreciar, por lo tanto, los tomamos a los 5 meses y los multiplicamos por el valor de la depreciación mensual, que es de 250 dólares, obteniendo un valor de 1.250 dólares. Ahora, si contamos los 18 días desde el día 18 de julio al 31 de julio, vamos a obtener un total de 13 días. Y a estos días los multiplicamos por el valor de depreciación diaria, que es de 8.33, nos da un valor de 108.29. Por lo tanto, el total de la depreciación para el vehículo es de 1.358.29, pues sumamos el valor de la depreciación de los 5 meses más los 13 días y hemos obtenido el valor total de la depreciación. ¿Cómo nos queda el asiento contable ahora? Para el registro de esta depreciación, de este valor, ustedes pueden mirar el asiento contable, evitamos la cuenta de depreciación de vehículo, por el valor de la depreciación obtenido, 1.358.29, y acreditamos la cuenta de depreciación acumulada de vehículo por 1.358.29. Aquí por lo general suelen los estudiantes confundirse, saber por favor identificar claramente la cuenta que vamos a registrar en el debe y la cuenta que va a ser registrada en el haber, que es depreciación acumulada. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.